¿Quién es Jesús para nosotros hoy? ¿Qué nos ilumina, en qué nos consuela, en qué nos fortalece? ¿Qué es para nosotros? Pues lo que Jesús enseñó. ¿Qué significan para nosotros también hoy aquellas parábolas tan geniales, consoladoras y provocadoras a la vez, que Él sabía inventar y contar como un verdadero maestro? ¿Y qué significan? Pues aquellas comidas que Él compartía para disfrute y gozo y liberación de quienes participaban con Él y para escándalo y rebelión de quienes representaban y querían sostener otras estructuras muy distintas. ¿Qué significa para nosotros esa comensalía con los excluidos de la mesa, que a Jesús tanto le gustaba? ¿Qué significan para nosotros hoy aquellas curaciones? Después volveré. Se expliquen como se expliquen. Jesús curaba. ¿Qué significa para nosotros hoy que Jesús curara? ¿Qué significa para nosotros hoy aquella especie de ruptura con el sistema patriarcal, con la familia patriarcal, con la vida y las normas políticas y sociales vigentes? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa para nosotros aquella especie de revolución o sin especie? Aquella revolución de valores que Jesús llevó a cabo. Todo eso cómo nos ilumina y cómo nos ilumina y cómo nos interpela y cómo nos llena también de paz. Esa confianza sencilla, profunda, total, que Jesús tenía en el misterio que llamaba con esa palabra tierna, Abba.